Universidad del Fútbol, vuélvete un profesional del deporte, presenta ¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Facebook, es como cada semana un gusto presentarles tu soccer, esta versión cortita, hay mucha información en muy poquitos minutos, así que quédense con nosotros al pendiente y arrancamos con el deporte semanal. De esta manera se prepara Pachuca para visitar el Estadio Cuauhtémoc y por supuesto el equipo de la Franja del Pueblo. Entramos a la recta final del torneo Apertura 2016, la etapa en la que comienzan a definirse quienes tienen posibilidades de clasificar a la liguilla, de ahí la importancia del siguiente compromiso de los Tuzos, en el que visitarán al Puebla y así fue la preparación de los dirigidos por Diego Alonso. Lunes Tras la jornada doble, en la que los Tuzos sumaron 7 de 9 puntos que los tienen muy cerca de clasificar a la siguiente ronda, recibieron un día de descanso para recuperar el estado físico. Martes El equipo reportó los trabajos con la mira puesta en el enfrentamiento contra la Franja, haciendo espacios reducidos y fútbol pese al mal clima que azotó la ciudad. Al término de la práctica, el defensa colombiano Oscar Murillo resaltó las virtudes del equipo. No, pues yo pienso pues que la perseverancia de que de local y visitante siempre salimos a proponer a siempre a buscar el partido, a buscar goles y eso se nos ha dado. Sí, sí, eso es fundamental pues en la línea de atrás que se mantenga el orden, si sale algún compañero sabemos que el otro va a tratar de hacer lo mejor o hacer lo mejor, esperemos que sigamos así, siempre en la línea defensiva y lo importante es estar fuerte ahí, que sabemos que nuestro jugador de adelante en cualquier momento puede hacer un gol y con ese poder ganar. Otra de las buenas noticias para el Pachuca y para la afición es que Rodolfo Pizarro evoluciona favorablemente y su regreso a las canchas es cada vez más cercano. No, muy bien, la verdad que voy muy muy bien, cumplí la semana 6, voy muy bien y pues ya espero, me ayude a la fecha FIFA para estar ya contra Santos. No, yo muy bien, la verdad que ya me siento mucho mejor, sin dolor ni nada y pues ya quiero salir a cancha. Miércoles. Entrenamiento en la Universidad del Fútbol detallando la estrategia para medirse al Puebla, equipo que llega en buen momento y con tres remontadas consecutivas. Por eso en conferencia de prensa, Estefan Medina pide no confiarse. Es partido tras partido y el domingo tenemos una gran oportunidad de sumar para acercarnos al primer objetivo que tenemos y como tal vamos a darlo todo para conseguir este resultado. Ojalá y el equipo muestre esa actitud de los partidos pasados para afrontar este gran encuentro. Seguramente ellos van a estar de locales y van a querer salir a ganar el partido, obviamente, nosotros vamos a tener esas precauciones y a plantear nuestro partido y bueno, creo que va a ser una gran oportunidad. Por su parte, Joaquín Esquivel, quien se une a la lista de canteranos que debutan en la primera división bajo la tutela de Diego Alonso, expresó su sentir. Y pues se vive con la esperanza de que se pueda formar parte del partido, aunque sea como en mi debut, tres minutos, cuatro minutos, pero formar parte. Ya te digo que sí estaba algo emocionado las veces que salía a banca, ya que fueron varios partidos, pero se vive intenso. Jueves, los Tuzos se trasladaron al Estadio Hidalgo para afinar los últimos detalles, realizando fútbol y analizando el parado táctico a utilizar. Al finalizar, Diego Alonso analizó la situación de su equipo. El equipo se encuentra bien, estamos ilusionados por cómo venimos jugando, por cómo viene el equipo. Al tener 20 puntos nos da la posibilidad de no tener que depender de nadie, depender de nosotros mismos. Saber que ganando nuestros partidos y robando puntos, cada vez que jugamos fuera también, que sean de tres o de uno, nos va a dar la posibilidad de poder estar en liguilla. Pero lo único que tenemos que tener en la cabeza por el momento es Puebla. Por su parte, Franco Jara, quien marcó tres goles en las últimas dos fechas, siente que está volviendo a su nivel tras la complicada lesión que superó. Bien, bien, la verdad que me siento muy bien. De a poquito vamos tomando ritmo, retomando la confianza que a lo mejor perdí después de esa lesión. Pero lo más importante es que el equipo también ha logrado víctores importantes. Y como lo digo siempre, en esta recta final lo más importante es sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Ya por la tarde, Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista de la selección mexicana, en la que estuvieron dos jugadores de los Tuzos, Irving Lozano y Eric Gutiérrez, quienes estarán presentes en los compromisos amistosos ante Nueva Zelanda y Panamá. Viernes. Pachuca cerró su preparación y se declararon listos para viajar a Puebla y medirse a la franja en duelo correspondiente a la fecha 12 del torneo Apertura 2016, buscando acercarse más a la ansiada clasificación y mantenerse en la pelea por el liderato general. Mucho trabajo el que tiene Pachuca para enfrentar en la jornada 12 a la franja del Puebla. Ya vimos hacer una convocatoria también para que asista la mayor cantidad de gente posible, muchos aficionados dos os esperamos ver así el estadio Cuauhtémoc. Y bueno, pues tenemos el gusto de presentarles a continuación a un hombre que se ha vuelto consentido para la afición blanqueazul, él es Oscar el Conejo Pérez. No, no, hola, siempre es un gusto estar acá acompañando a la gente de Tu Soccer y bueno, un saludo a toda la afición que nos ha ido a apoyar porque ha ido mucha gente a apoyarnos y bueno, a toda la gente que nos está viendo. Bueno, decíamos de manteles largos y que compartimos este festejo porque bueno, son 701 partidos jugados por este hombre que de verdad cada vez, cada vez se muestra mejor. No, muchas gracias. Pues me siento muy contento, muy realizado con todo lo que he vivido, con todo lo que me ha pasado en el fútbol. Pues gracias a ustedes, uno no tiene el cuidado de llevar esas estadísticas y bueno, hoy ustedes me las hacen saber. Para mí, pues es una inmensa alegría, ¿no? Porque pues uno empieza a jugar fútbol, pero nunca pensando en, ay, voy a llegar a jugar, no sé, 300 partidos. No, no, no. Uno juega fútbol, uno, yo por lo menos me dejo llevar por lo que más me apasiona, por lo que más me gusta. Y bueno, hoy con esta gran sorpresa, ¿no? Que ya estamos trascendiendo nuevamente ahora en tantos partidos jugados. Para mí, para mí ha sido un sueño todo esto que estoy viviendo, ¿no? Imagínate que para quienes hacen este tipo de estadística, había como cierta discrepancia también entre si eran 700 partidos, 701. ¿Cómo era esto? ¿Por qué salía quizás un partido como en duda? Sí, fíjate que yo también ya me empezaron, en la semana me empezaron ahí a entrevistar, me empezaron a decir, oye, que ya vas a cumplir 700. Que digo, pues sí, pero ¿quién tiene la cifra exacta? No, no lo sé. Acá lo importante es que ya estamos en los 700. Y la verdad que muy contento, muy orgulloso de todo lo que he estado viviendo. Siempre lo he tratado de hacer de la mejor manera, siempre he tratado de ser muy responsable en lo que hago, dentro y fuera de la cancha. Y bueno, todo esto me da la pauta de que creo que he hecho bien las cosas y bueno, que Diosito me ha permitido, y la vida y el fútbol me ha permitido poder jugar tantos partidos en primera. Conejo, bien lo dices, han sido muchos logros y muchos eventos en los que has estado, pero tú podrías hacerte para ti una lista básica de qué ha hecho de tu carrera. Hay cosas que se muestran por sí solas, la disciplina, tener siempre los pies en la tierra, pero para ti, ¿cómo enlistarías ese tipo de datos que te han funcionado en tu carrera? Híjole, pues sin duda ser dedicado, ser muy dedicado, apasionado a lo que más te gusta, a lo que nos gusta. No me refiero nada más, porque si yo que estoy en el fútbol, pues es lo que me apasiona, es lo que me gusta, y siempre la trato de hacer con mucha dedicación, con mucha determinación, con mucha actitud, siempre tratando de mejorar, siempre, siempre buscando esa manera de ser mejor cada día, en cualquier detallito, en cualquier detallote, en todo, y creo que todo eso me ha ayudado, me ha ayudado a conseguir todo lo que estoy viviendo, obviamente el trabajo, el trabajo sin duda, y la disciplina, los descansos, cuidar los excesos, también importantísimo cuidar los excesos, creo que hay momento para todo, hay tiempo para todo, pero sin caer en los excesos, los excesos no te llevan a nada bueno, entonces yo creo que todo eso me ha ayudado a complementar parte de mi carrera futbolística. Y hablar de esa carrera tan larga y 700 partidos, hay jugadores ahora con los que estás compartiendo el once titular, que de niños te veían jugar y decían, vamos, muchos han dicho que eran fanáticos tuyos, desde su casa, como pequeñitos, ¿cómo te sientes en compartir quizás estas experiencias y ahora dentro de la cancha con ellos? Mira, me siento muy bien, me siento uno más del equipo, me siento, la verdad, muy orgulloso de poder competir contra todos estos chicos, unos todavía ni nacían, yo debuté y todavía ni nacían, el Chucky todavía no nacía, creo que faltaban dos años para que naciera, y siempre me lo estaba cantando ese chamaco, pero está bien, déjalo. No, la verdad que son muy buenos chavos, tanto Guti, tanto el Chucky, tanto Irving, Irving no me gusta decir el Chucky, pero bueno, Pizarro, y todos los demás que ahí, no sé, digo, menciono a ellos porque son los que más ahorita la gente identifica, pero hay muchos más que de alguna manera estoy compartiendo con ellos el vestidor y que, bueno, pues son, la verdad es muy padre el poder estar con ellos, el escucharlos, el que a veces se generan situaciones que, ay, yo ya pasé por esta, ya vi esto, ya vi lo otro, entonces, la verdad es muy bonito, muy bonito y bueno, pues siempre con las ganas y tratando de, quizás de ayudar con un consejo, quizás de acercarme a ellos y poderlos platicar y, bueno, la verdad es muy padre todo. Y bueno, pues volviendo al tema futbolístico, se jugó una jornada once, Pachuca sigue invicto en casa, además un partido muy, muy interesante ante los Gallos Blancos, ¿cómo te sentiste? Sí, sí, es verdad, este, la verdad muy contento, muy contento porque el equipo, este, se ha mostrado muy bien, el equipo se sigue sintiendo solvente, se sigue sintiendo fuerte y tenemos que seguir así, hubo ahí un lapso de partidos que, que como que anduvimos medio, este, no anduvimos a nuestro nivel, esa es la realidad y, y bueno, obviamente batallamos y nos hemos dado cuenta que si no juegas a tu nivel, este, pues, se va a batallar, todos los equipos tienen gente de calidad, todos los equipos, este, están muy bien armados, eh, con tantito que bajes tu nivel vienen los problemas, ¿no? Pero, pero el equipo está muy bien, está muy bien, la verdad que tengo, tengo mucha confianza en todos mis compañeros, lo están haciendo, la verdad, este, espectacular, hay que seguir así, eh, queda mucho, todavía mucho camino por recorrer, obviamente que tenemos, tenemos trazados objetivos importantes y, y nada, hay que ir paso a paso. Hicimos un buen partido contra Querétaro, un Querétaro que vino, eh, trató de, de cerrarnos los espacios, pero, creo que Pachuca tuvo, tuvo la calma, tuvo la tranquilidad para, para empezar a abrir espacios y, bueno, se concretaron las opciones que se generaron y, y, y eso fue fundamental para, para sacar la victoria. Y bueno, Conejo, finalmente, eh, nos encaminamos ya a la jornada 12, Pachuca visita a la Franja del Puebla, ¿cómo ves este partido? Un partido difícil, partido, la verdad es que, eh, he visto algunos partidos de Puebla y, y son muy agarridos, es un equipo que, que, que intenta, que, que, que va al frente, es un equipo que, que, que no deja de luchar, hoy lo vimos contra, contra Morelia, ¿no? Que, que, que dieron la vuelta, ¿por qué? Porque, pues, todos luchan, todos corren, todos se ayudan, entonces, va a ser un, un partido de, un grado de dificultad alto, entonces, tenemos que prepararnos para eso, tenemos que trabajar muy bien la semana y, 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 y ir a buscar allá un, un buen resultado para nosotros. Bueno, pues, Conejo, muchísimas gracias, muchas felicidades y de verdad que admiramos muchísimo, muchísimo tu, tu carrera, tu pasión y sobre todo tu entrega con la playera de los pisos. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la gente, ¿no? Que, 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 que nos ha estado apoyando, que de alguna manera, pues, ellos, ellos son los, los más importantes porque van escogiendo a la gente, este, eh, que figure más, que no figure más, ellos son los, que, los, los únicos que nos hacen, nos hacen importantes, ¿no? Entonces, este, mandarles un abrazo y, y bueno, de mi parte trataré de, siempre de dar lo mejor y, y ojalá que sí, que nos puedan acompañar. Gracias a todos. Y bueno, pues, agradecemos a Óscar el Conejo Pérez por habernos regalado estos minutos para tu Zócar, una versión cortita para Club Pachucatusos en Facebook. Nos encontramos la próxima semana, les recuerdo a mi Twitter, arroba Valle Fabi, este es siempre al pendiente de las redes sociales, las oficiales, arroba Twitter en Twitter o bien aquí en Club Pachucatusos en Facebook. Aquí comienzan tus sueños, Universidad del Fútbol, presentó.